¡Hey! ¿Qué onda de YouTube? ¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Les saludo el Falta 90 con un nuevo video. Bueno, tenemos otro vlog, ¿verdad? El vlog número 480, me parece que es este. ¡Ah, madre se loco! Este, bueno, andamos en Cerro Sur, Veracruz, como ya muchos de ustedes saben. En el último vlog, este, lo que hice fue el viaje de Venida, de Barajara, Cerro Azul, y de ahí no he vloggeado absolutamente nada. ¿Por qué, Alfa, el Falta? ¿Por qué no he vloggeado nada? Porque a mí no hay ni madres que vloggear, señores. No hay nada que vloggear. Este, pues sí está. No he hecho absolutamente, bueno, no he hecho casi nada, nada más me la he pasado descansando, que es lo que hago cuando vengo para acá. Este, y pues no les he vloggeado como mucho. Ocho, ocho y mañana me voy. Hoy es lunes. Este vlog no sé cuándo lo vaya a subir, porque el último vlog lo grabé el viernes que me vine. Y se subió hasta el domingo. Está bien, bien lento de internet, entonces... También ayer intenté hacer un estimate, you know, y me falló varias veces, hasta que después por 3G lo pude hacer. Y supongo que la calidad debe haber estado horrible, pero... Pero lo logré hacer. Y los videos, pues sí se estaba batallando bastante. De repente pongo a subir uno, y sí me dice como que faltan 400 minutos para que se acabe de subir. Y luego lo dejo ahí, regreso y ahí hice 800. Y este, o sea... Está muy inestable de internet, entonces es una chinga subir videos acá. Y... Y pues no... Este video no quiero subirlo, sinceramente, para que ustedes lo vean mañana. Pero sí quería grabar ese menos un poquito. Digo, para la gente que es nueva en mi canal, y que son nuevos en mis vlogs, y que no han visto mis vlogs anteriores, pues... Este lugar es de donde yo soy, señores. Miren. Y esto que ustedes ven es el centro de la ciudad. Este, ¿qué me decía platicar? Ah, otra cosa, también los vlogs cuando los subo, ¿as de cuenta? En Guadalajara, este... No los comprimo. Salen promedio como de 4GB y medio cada... Cada vlog. Y aquí en... Aquí en Cerrasol sí los comprimo. Y me quedan de 1.5GB. Aún así, imagínense, tarda toda esa cantidad en... En subir, nada, para que se den una idea de la diferencia de internet que tengo allá con la que hay acá. Pero bueno, ahorita, este... Ahorita voy a salir. Voy a ver a mi mamá porque me invitó a comer. Este... Esta es donde me quedo siempre, es la casa de mis abuelitos. Este... Yo siempre me quedo... Siempre me quedo aquí. Y... Voy a visitar ahorita mi mamá. Voy a ver a mi mamá porque me invitó a comer. Hizo mole, a mí me gusta mucho el mole que hace ella. Entonces, pues... Voy a comer todo el pareja. Señores, otra cosa, el calor. No mamen. Qué bueno que no me traje al Macario, se los juro. Qué bueno que no me lo traje. Hace un calor, banda. Miren, ahorita... Tranquilamente estamos a 29 grados. ¿Qué se alcanza a ver? 29 grados. Ayer... Sí alcancé a ver 34, 35 grados. Pero la humedad, señores, no mamen. Está bien cabrón. O sea, llega un momento en que... Bueno, yo ya me acostumbré mucho. Yo en este clima estaba acostumbrado. Pero pues ya llevo más de tres años o tres años viviendo en clima seco. Entonces ya me acostumbré. Cuando vengo para acá, pues sí... Sí les sufro machín. Eso como que digo, no mames. Lo veo así como... No sé, muy feo. Lo bueno que no me traje al Macario, la neta. Hace un chingo de calor. Y bueno, carnales, pues... Fíjense, me apuro. Voy a salir ahorita. Y al rato, pues a ver si... Ya que baja un poquito el sol. A ver si salgo de alguna vuelta y les muestro un poquito... De la hermosa ciudad. No, no. Bueno, de Cerro Azul. Estoy de esta carne. Vamos a ver un reto más. Me voy a apurar. Y gracias por estar acá en otro vlog más. Bienvenidos. Voy a estar cargando la cámara porque no tiene batería. Bye. ¿Qué onda, bander? Regresamos al vlog, señores. Acá en la hoja, amigos. Madre. Hace un calor, banda. Pero calor, no pedazos. Calor, güey. Del chido. Fíjense, ahorita son... Les voy a presumir. 7.54. Ya sé que no tengo el cinturón puesto. 7.54. Son 30 grados centígrados, señores. Hace rato. Eran las 6 y algo. Y este... Pásenle, jóvenes. Pásenle. Pásenle, paisanos. Este... Hace rato, les digo, eran las... Las 6 y algo. Y ya estábamos, este... A 36 grados. No mames. O sea, pinche calor que hace. Pero chingón, banda. Chingón el calor. Y bueno, ahorita voy a este... A un barecito. Bueno, no barecito. Aquí barecitos no hay. Una pinche cantina. Pero que los clamatos de ahí, banda, son otro pedo. Y de hecho, me debería ir por aquella calle. Pero me voy por acá para darles un pequeño tour. Y que puedan ver un poco más de mi hermoso rancho. Este... Sí, voy con uno. Uno de mis mejores amigos. Bueno, yo ya mañana me voy. Y pues no había cansado de verlo al güey. Y pues ese rato me lo topé. Ya, ahorita me pongo el cinturón. Pinche carro troll, güey. Hace un rato me lo topé. Y bueno, quedamos de ir ahí. Íbamos a ir al casino. Este... Al casino petrolero, pero... No me acordaba... No nos acordábamos que hoy no abren. Déjame pongo el cinturón rápido. A ver. Listo. Ya me lo puse. Entonces, como les decía. Este... Vamos a ir ahí. Ahí hacen unos clamatos y unas botanas tan ricas. Anda, parece una cantina como tal. O sea, es... Atendida por el buen Zenón. Es en la Colonia de la Curva. Para cuando... Ustedes lleguen a venir. Saben que hay mucho atractivo turístico. Aquí hay demasiado turista. Miren la calle de los... De los elotes y los platanitos fritos y todo eso. Aquí estamos pasando por el centro. Señor, a su izquierda. A su izquierda es también el centro del gran Cerro Azul. Grandísimo. Entre los grandes. Ahí está el coppel que nunca puede faltar. Y al lado de una Electra. Para que si no te ensartas ahí... Te ensartas acá. El chiste es que te chingues, carnal. No ha ido otra. Entonces, pues bueno, carnales. Esto es... Un pequeño error. Los traje a pasear. Para que vean, aquí también pasean. Y aquí no les pongo la cámara. La toma de la... De la cámara de frente. Pues casi ni... Ni hay tráfico ni nada. Entonces, pues no hay pedo que sí puedo caminar y bloguear a la vez. No hay tanto desmadre. Ahí estaba el Banamex. Que ya lo cerraron. Había un HSBC. También lo cerraron. Aquí todo cierra, manda. Todo se cierra. Aquí es triste porque... Porque este... Haz de cuenta que Cerro Azul... Digo, quiero mucho mi ranchito. Como no tienen una idea. Pero... Pues sí, sí da... Da güeyte que la economía se estancó bastante. O sea, vienes aquí... Y haz de cuenta... Como si estuvieras Cerro Azul en una cápsula del tiempo. Pues no... No avanzan las cosas. Los presidentes no hacen nada. Este... Ahorita la presidencia que está municipal creo que no ha hecho ni madres. Al contrario. O sea... Hay secuestros. Hay narcotráfico. Hay un puta... Un chingo de pendejadas. Que no me gusta hablar de esas cosas en mi canal. Porque mi canal no se trata de eso. Este... La gente está intranquila. No, bandez. No es nada comparado con lo que era antes. Digo, siempre... O sea, nunca ha sido algo muy bonito. ¿Verdad? Este... Nunca... Bueno, sí, sí. En algún tiempo sí hubo cine. Pero pues no hay ni siquiera un cine. No hay nada de diversión, de detenimiento o algo. Pero antes tenías algo que era muy importante. Que era tu tranquilidad. Podías ser tranquilo. Podías estar a gusto. Puedes andar en la calle sin que nadie te dijera nada. Y ahora ya ni siquiera puedes tener eso. Entonces, pues bueno, carnales. Los dejo. Los dejo un reto más. Voy a seguir enfocando. ¡Ah, la madre! ¡Pinchonito! O sea, sí me dolió. Voy a seguir enfocando a manejar. Aquí está Soriana, miren. ¡Ah, su madre, cabrón! Soriana y todo el pe... No, bandería. Ya les dio ganas a todos ustedes de venir a Cerroscos. Yo lo sé. Yo sé que ya les dio ganas de venir a Cerroscos. ¡Ah, que son unos tamales bien ricos! ¡Un pozole! ¡Ah, les voy a enseñar yo por qué! ¡Oh, sí es cierto, güey! Pues es el momento. Es el momento ideal. ¿Se acuerdan que en un terror a full les platiqué yo de una casa en la que me espantaban y que la chingada... Y que vi los ovnis... Y que vi este... Y que vi a... A unos extraterrestres arriba caminando y la chingada. Bueno, pues ahorita vamos a pasar por ahí, güey. ¡Hota madre! Va a ver si no... Mateo para subir aquí. Ahorita vamos a pasar por ahí. Es por esta subida. ¡Qué bueno que me acordé porque así les puedo enseñar la casa! Señora, señora o señor, no sé qué sea, pero espérenme a que pase. ¡Vamos! Señor, es un señor. Señor de las cuatro décadas. Este... ¡Buenos días le pusieron! Es esta casa, güey. Ale, está bien culero, güey. Entonces no estábamos bien culero. Es esa casa. Esa. Los... Los aliens estaban ahí arriba y yo estaba parado en un poste de los de allá atrás. Voy a ver si me puedo dar la vuelta. Pero sí, para todos aquellos... Una vez controlé, se veía un terror a full. Y por ahí ya tengo pendiente para contársela a mis buses en algún stream o algo así de terrorcillo. Déjenme, doy la vuelta. Ahorita se las muestro otra vez. Ahí estaban, ahí vamos otra vez. Miren, la casa es esta. Antes no estaba tan culera, güey. Pero yo estaba parado en ese árbol. En ese árbol chiquito, no, el que le sigue. Ahí estaba parado yo. Ahí había un carro abandonado. Y mi compa estaba mirando más adelante. Y esas madres estaban ahí arriba en el techo, güey. Nomás para... Para que lo tengan como referencia. Ya les traje a enseñar la casa. Ya ven, si los traigo a pasear, cabrones. No los tengo nomás encerrados. La verdad es que no hayan bloqueado nada. Y no hay mucho que enseñarles por acá. Pero bueno, carnales. Me voy a apurar. Porque mi compa ya me debe estar esperando allá. Entonces... Oh, mira si hay cerros, cabrón. Nomás. Si hay cerritos, güey. Este... Entonces... Vamos un rato más, banda. Y listo, neves. Bye. Bueno, banda. Pues ya regresamos al vlog. Ya estamos acá. Listos para descansar. Un poquito tarde. Este... No, no tan tarde. Son una de la mañana. Pero... Pues ya para descansar un rato. Porque un rato más vamos para el DF, banda. Este... Tengo que hacer unas cosas en el DF. Y pues... Pero voy a... Voy a tener que irme un día antes de lo pensado. Ya estando aquí pensaba irme como el miércoles. Temprano para llegar el miércoles en la tarde. Pero... Este... Tanto y eso. Porque pues no hay mucho que grabar en realidad. O sea... Vengo aquí ahora sí que literal a descansar. Y... Este... Pues estuvo a gusto. La verdad estuvo muy bien chido. Me gustó mucho el viaje. Y... Y pues gracias por haberme acompañado para acá, banda. Suerte llegó la hora de dormir. Vamos a descansar. Nos vemos mañana en otro vlog. Disculpen que a lo mejor este vlog estuvo ahí un poco... Un poco corto. Pero antes de mostrarles... Al menos... Y yo platicarles un poco acerca de lo que he hecho acá. Este... Pues cuídense mucho, carnales. Gracias por todo el apoyo. Por todo el increíble apoyo. Voy a ver si les veo un vlog en el DF. Aunque voy a andar un poco a las carreras. Pero voy a hacer todo lo posible. Y... Pues ya. Cuídense mucho. Y nos vemos en la próxima banda. Bye.